...para los que conocen, en la calle de la Laja, un poco para el fondo, pasando el CIC, él me la entrega de dos bloques de viviendas, dos conjuntos de viviendas, que estuvieron presentes, por supuesto, el gobernador de la provincia, el intendente, el titular Jornet de RIPB, y por supuesto los propietarios, los nuevos propietarios de estas casas, hemos tomado ahí unas imágenes con respecto a esta entrega de las llaves de las viviendas mismas, por supuesto la algarabía, la rica de la gente, en tener su derecho propio, ¿sí? La verdad que bastante lindo, todo muy rápido, porque había mucha entrega, el gobernador fue llave por llave, vivienda por vivienda, entregándole la mano de cada uno de estos referentes, de estas personas, de estos adjudicatarios, ¿sí? En donde, bueno, quisimos hablar un poquito del Jornet también, dado el tema de que queríamos preguntarle con respecto a cómo avanza el tema de los cobros, del Veraz y demás con el IPB, pero no pudimos mucho, porque la gente era muy acotada, ¿sí? Así que, pero bueno, lo importante es que se hizo la entrega de viviendas, después nosotros nos fuimos para lo que es el anexo al autónomo Vicky Curum, en una actividad que está más encomunada a lo que es la Policía Federal, y bueno, mañana una actividad que va a ir conjunta con la Policía de San Juan. Bueno, capacitaciones que se vienen realizando desde hace tiempo, precisamente el autónomo Vicky Curum ha sido escenario, no solamente para las capacitaciones que se hacen para la policía, sino también para, incluso para los choferes de colectivos o de camiones, para las mineras y todo lo demás, es utilizado este escenario allí en el autónomo Vicky Curum, Fede. Sí, la verdad que, mira, muy nutritivo, no, a ver, es un protocolo, no produjo toda mucha imagen y demás, porque estaban en pleno curso, pero la verdad que es muy nutritivo que estuvimos charlando con el capacitador, dos personas que viven en Buenos Aires a capacitar por año, a los efectivos locales, ¿sí? En este caso no fue táctica de manejo y demás, sino que fue, más que nada, manejo seguro, ¿sí? En el curso de manejo seguro básicamente para darle los efectivos de la policía federal y también a los efectivos generales, porque al final es el único curso para los efectivos de la policía, estuvimos efectivos desde la federal, algunos de ellos van a ser los que van a entrenar al resto de la fuerza policial para lo que es para eso y para el seguro. Estuvimos viendo cómo hacían las maniobras, cómo hacían manejo, por ejemplo, en marcha atrás, para los efectivos de la policía y demás, varias cosas que indicaban, por ejemplo, uno siempre dice, para manejar, tú dices de la ley que te encantara las indígenas, bueno, decían nueve y cuarto y nueve y cuarto, cómo poner el tema, cosas que uno por ahí piensa que las sabe, es lo normal, a ver, aclaro, no enseñamos a manejar, sino que básicamente es unir el concepto de manejo para tener manejo seguro, ¿sí? Tipos que por ahí nos daban, de seguridad, de tener espejos, cosas que uno no se da cuenta, pero el porcentaje de visión que tiene que tener el sistema con respecto a su vida bajada y al formato, van a un montón de cosas más que se dan en este curso para que sean seguros seguros. Algo que me quedó, un poco de mañana nos vamos a preguntar, que mañana a la tarde nos van a recomendar bien el horario, pero sobre las 17 horas estaría abierto al público una exhibición que van a hacer la gente de la Policía Federal con la provincia. Algo que nos quedó por ahí, pero es que, por ejemplo, nos indicaba el capacitador de que todo eso está bien, bien, bien puesta la ley de tránsito, la ley nacional de tránsito que San Juan acoge, de una manera, ¿sí? El tema es que, por ejemplo, este tipo de cursos no se están tomando. En el caso, por ejemplo, dijimos, ¿qué pasa con el movimiento? Como conocemos nosotros, el transporte de escolares. Bueno, indicaron que sí debería tener un control un poco más estricto, dado el tema del tráfico de pasajeros en un grupo reducido en la provincia de San Juan. Bueno, bastantes cositas y penditas que por ahí a lo mejor uno piensa que sabe manejar, pero el capacitador, la verdad que nos debajó todas las dudas, muy intuitivo lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos ahí enseñando, en breve que podemos estar juntos. Bueno, fue... Gracias, gracias por el informe. Ya vamos a volver seguramente en breve al contexto para que nos cuente lo que pasa afuera, en exteriores, en la provincia de San Juan. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Ahí está Federico Gómez, entonces, con... Qué lindo esto de... Qué importante esto de la capacitación, ¿no? Y habría que trabajar, me parece, muchísimo, muchísimo más en esto y también en la concientización para no tener que lamentar los accidentes como el de ayer, por ejemplo, ¿no?